Hola amiguitos, bienvenidos a la página FANDEJUEGOS.COM Hoy jugaremos con Ana en el salón arreglándose las uñas. Primero le damos a la flecha, aquí también. Comenzamos. Primero tomamos el acetona para limpiar uña por uña y quitarle la pintura que tienen y así queden sin ningún rastro de esa pintura. Para poder aplicar la nueva que vamos a colocarle. Ok, hasta que la barra nos culmine no podemos continuar al siguiente paso. Seguimos limpiando y aquí tomamos el corta uñas para quitarle el borde de cada uña que están quebradas y maltratadas y que tengan una bonita apariencia. Seguimos hasta culminar las dos manos. Luego tomamos la lima, las limamos de una forma redondeada para que se vean más bonitas. Seguimos. Y luego con el agua las vamos a lavar para quitarle el exceso de polvo y así queden limpias. Luego tomaremos una toalla para secar el exceso de agua que tienen las manos y poder continuar el siguiente. Luego tomamos un exfoliante, se lo aplicamos en las manos y una esponja expandimos bien por todas las manos de Ana para así darle suavidad a la piel. Y continuamos con la otra mano hasta terminar. Luego volvemos a tomar el agua, volvemos a ajuagar, pasamos luego a la otra mano. Hasta que la barra no termine, no podemos continuar. Seguimos aplicándole el agua hasta quitarle todo el exceso del exfoliante. Luego volvemos a tomar la toalla para volver a secar las manos y quitarle todo el agua. Aquí tomamos una crema para hidratar las manos de Ana y queden mucho más suaves. Se la volvemos a frotar por todas las partes de la mano, una a una, hasta que quede bien. Y luego le aplicamos agua para retirar la crema y poder continuar en el juego. Pasamos a la otra mano y seguimos aplicándole el agua hasta que no termine la barra, no podemos seguir. Aquí volvemos a tomar la toalla para secar ambas manos y aquí me sale una serie de pinturas de diferentes colores. Yo tomaré la blanca para que se vean más sencillas y naturales. Le damos clic sobre cada dedo y luego tomaré la rosada para hacerle un cambio a dos uñas y la vamos a decorar de esta manera. Luego voy a volver a pintar esta de blanco y voy a decorar la uña rosada. Pero tengo que arreglarla de la otra mano para que queden iguales. Luego está esta decoración. Yo escogí el corazón y colocárselo en las uñas blancas para darle una apariencia sencilla y bonita. Aquí me salen diferentes colores de bases. Azul, morena, pero yo escogí este color. Ok, amiguitos, eso es todo. Recuerde siempre jugar juegos.net donde conseguirás muchos juegos gratis. Hasta la próxima, amiguitos.